John Payton es un especialista en preparar a coreback de todos estos quienes van a atacar todos no retiran dos interceptado funcionó esto y es touchdown Miami Nick Neha intercepción de vuelta para touchdown parece que lo alcanzan a desviar el pase y le alcanzan a tocar ligeramente el pase el pase queda atrás pero obviamente pues era de eso te eso tenía que hacer Miami ponerle presión y lo va a tener que hacer toda la noche constantemente lo van a tener que presionar apresurarlo en la bolsa de protección para que ocurra esto es la segunda intercepción para Nick Neha en la campaña y es el con los santos a ver si se calma y viene la presión se escapó de uno para final de cuentas no pudo evitarla y es la captura ahí apareció Christian Wilkins va a ser todavía más eficiente segundo y nueve otra vez al lado izquierdo y si hay pañuelo todo si fue el número 22 que fue el número 22 mucho ruido aquí en casa de los santos completo con Waddle primera oportunidad tercera y una la lleva Lindsey tiene el primer down ya había acabado la jugada creo yo o no no es sin matazo los oficiales tal vez estaba encima de uno de los defensivos histórico que buen engaño ahí con su bala cerrada y ahí está el primer down y como muchos criticamos no son tan buenos en septiembre y bajan balón suelto y lo tiene Miami creo que lo tiene Miami es el sexto balón que pierde Tagovailoa pero el sexto también que recupera viene Jason Saunders tiene ya entonces con este 19 de 24 goles de campo reaccionan de forma diferente no pero no hay modo ni hablar así hay que hacerlo Buc presionado otra vez se zafó de la segunda captura desastre del balón desastre del balón y no pudo segunda captura ahí estaba Jerome Baker de Ohio State a la mitad del segundo cuarto ganando 10-0 los delfines y en Buc el debutante el lunes en la noche que buen movimiento para conseguir en su segunda recepción el primer down Marqués Calloway el joven de segundo los tackles ex ganador del Heisman jugó también con los Ravens y ahora va Alvin Camara primera oportunidad a medio campo de las prepasas de Estados Unidos y se hizo famosa en Auburn Camara que buen pase y empieza a carburar de repente la ofensiva de los santos tres primeros downs en esta serie Maher Net intento de 38 yardas Brett Maher 8 de 9 el único gol de campo que había fallado fue la semana 13 contra los maqués debe de buscar el primer down creo yo con 26 segundos ¡Uy no! ¡Túa! ¡Cavern y George! había que evitar esto la captura para tener oportunidad de patear el gol de campo de 59 yardas ¡Uy! ¡Se movió! ¡Se movió! ¡Y mira! El tiempo fuera de los santos funcionó esa pregunta que la dejé flotando desde el primer medio si 18 partidos contando este es suficiente para calificar a Tua Tagobailoa este es el primero por ahí en Bok y va a perder una yarda pero hay infracción en la jugada y después Brady y Brady el año pasado ¡Túa! ¡Interceptado! ¡Suscríbete! ya están más preparados y en Bok otra vez capturado la cuarta vez que los derriban detrás de la línea de golpeo el ex campeón nacional con Alabama junto con Tua y va a largo con su ala cerrada ¡y lo atrapó! ¡Qué clase de atrapada de Hollings! ...de North Carolina ¡Ay sí! ¡Saya Ford es el que estaba en movimiento! ¡Riflazo de Tua y otro primer down con Jalen Wano su octava de la noche aunque se fue a Hawái y fue son buenos amigos por supuesto que se conocen ¡Uy! y fue su tutor por un buen rato y qué manera de rebotar a rivales para conseguir regresa Lince al backfield ¡No! ¡Qué maniobra! ¡Jalen Wano! la inteligencia Eric Stoltenville el coordinador ofensivo muy buena jugada la que mandó el coreback y el corredor hacia el lado izquierdo pero vean la línea la línea ofensiva unos van a bloquear hacia el lado izquierdo otros hacia el lado derecho y abren cantidad de huecos carriles donde él Waddle ya va a tomar la decisión en cuál va a tomar cuál va a autar por cortar hacia adelante llegar a la a la zona de anotación en situaciones importantes tiene mucho respeto Russell Wilson lo cambiarán Aaron Rodgers Deshaun Watson habrá que ver qué pasa en este equipo la próxima temporada ¿eh? sí sí todos los que dices ¿y sabes qué? sí por eso la agencia libre puede ser la solución Davenport no pudo sujetarlo y se escapó de la captura y tiene otro primer down y están en zona roja los delfines tremendo si ahora son prohibidos estos pases imagínense 10, 15, 20, 30 años atrás eran imposibles y Brees y Brees exacto y los dos las mejores bancuernas de y bajan quinta captura Jerome Baker y Hollins también alargando la jugada y ese golpe muy cercano en la línea acabó afuera pero empezó adentro estamos sorprendidos hoy son 21 y no sé quiénes son los otros los dos jugadores que firmaron hoy y se reportaron al hotel yo creo que va a pasar que hay equipos que van a firmar con tal de llenar el roster y cumplir no sacarán la victoria en cuarta y nueve Buck se quitó esa presión se planta reflazo y se lo dio el rival Brandon Jones bueno vamos a ver cómo rola hacia el lado derecho por la presión Ian Buck logra plantarse pero vean un solo receptor entre tantos jerseys no como quiera que sea tenía que haberlo soltado era cuarta oportunidad pero porque no había partidos que involucraban post temporada es cierto que nos tocaba todos nosotros nos dieron el día nos dieron dieron un domingo el primer en 30 años y así acabó esto los delfines son el séptimo equipo en la AFC desbancan a los Ravens y es el primer esto sí es increíble primer equipo en la historia de la NFL en tener una racha de 7 derrotas consecutivas primero y después 7 victorias seguidas en la misma temporada esto es lo que se dice 10 minutos 12 minutos y después de la noche la noche no la noche la noche Gracias por ver el video.